Fotografíate. ¿Te gusta la fotografía? Participa del concurso Fotografíate. Captura las mejores imágenes de la línea turística Virgen del Socavón. Del 12 de marzo al 28 de junio. Dos categorías, dentro y fuera de las cabinas. Demuestra tu talento en el concurso Fotografíate. Mi teleférico. 10 años transportando tus sueños. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego.